Échale un labio Te escribí una carta y no la contestaste Voy a buscarte y ya cambiaste dirección Échale un labio Sólo tengo las cosas que reclamarte Voy a buscarte a que todo el mal de patas Voy a buscarte a que todo el mal de patas Y ya cambiaste dirección Esa es la esploración Esa es la esploración Esa es la esploración Esa es la esploración Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunos para el mar Por tu voz estoy viviendo un violabrigo A esta vida no me puedo acostumbrar A mi cabello brillo muy cerca de la botella Especialmente cuando me acuerdo de ti Si no amanecen o se miran las estrellas Y oscurecen y nunca brillan para mí Una radiola y los amigos me acompañan Dejé mi casa por vivir feliz contigo 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 Mi casa por vivir feliz contigo Dejé mi casa por vivir contigo Dejé mi casa por vivir contigo ¡Viva la buena madre no me gusta! Gracias por ver el video.